¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Hoy ya estamos a 5 de abril, son las 12 casi en punto de la tarde Yo estoy despierta desde las 6 de la mañana, que les dije ayer que me iba a parar súper temprano para editar el video Y bueno, lo terminé de editar hace como una hora más o menos y apenas está terminando un poquito de renderizar Les juro que tengo mucha flojera, mucho calor y muchas ganas de comer una hamburguesa Originalmente quiero una Big Mac, pero obviamente pues McDonald's no está abierto ¡Oh pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Entonces estaba dividida entre Burger King o Carl Jr. pero ninguna de las dos me contesta Y ustedes dirían, si nadie, ¿por qué no vas y compras? ¿Por qué no pijas a leer? Y aparte ya son las 12 y los supermercados están abiertos hasta las 12 y media Entonces de aquí a que yo me vista, vaya, va a estar cerrado Es que ¿saben qué me provoca? Una hamburguesa así gigantesca con bastante bacon, las papitas fritas y una malteada de Oreo Pero básicamente me dijeron que para pedir por Carl Jr. podría pedir por Super Easy Pero parece que no llegan hasta mi casa porque sí está súper lejos el Carl Jr. de mi casa Y por Globo están saturadísimos y dicen que no pueden procesar pedidos nuevos y mi barriguita está que cruje Bueno, falló la misión de la hamburguesa pero por lo menos tenemos comidita rica aquí Anoche por fin me digné a limpiar mis brazos entonces voy a aprovechar, ver cuáles están ya secas y guardarlas en su cajón Creo que se quedó pegada esta computadora Lleva ahí como 20, 30 minutos No avanza Intento 4550 para que se renderice este video Sí, lo quiero cambiar Ay, qué estrés con esto Bueno, básicamente el disco oro creo que es lo que está fallando Porque se queda pegado y la computadora se queda como malagueada Hay algo que está mal, que hace dos días no estaba sucediendo Pero bueno, ya desconectamos el disco duro que estaba fallando Copiamos los archivos al otro disco duro Y recemos para que se renderice Porque si no se renderizan estos videos, o sea, me quedo sin subir vlogs Y me quedo sin trabajar porque yo también renderizo para trabajar Y lo peor de todo es que yo quería decirle al gorda que me descargara la sim Porque me quiere poner a jugar Ay, computadora no te dañes Oigan, pero si tengo los mil y un antojos hoy Creo que mañana vamos a tener que ir al supermercado Me voy a parar tempranito, tempranito Para ir a comprar cosas básicas Galletas, helados, tortas, chocolates Que más básico necesito Pan para hacer porque esas, o sea, frituras, no sé Necesito comer grasas Necesito comer en la calle Pero no pedí al final nada de delivery Porque está demasiado saturado Y los que encontré que me podían llevar a mi casa me querían cobrar Cuatro dólares por un envío ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Estoy muy estresada y muy aburrida porque es como que no he podido adelantar y no he podido hacer nada por el tema de los videos Y no es como que ese video ya, no Tengo como Tres vlogs más Por pecho incluyendo este Más trabajo Y yo quiero seguir jugando a mis sims O sea, quiero jugar a los sims Porque no lo he descargado, pero Sí, de por sí yo he sido una persona que siempre odiaba los domingos Ahora que todos los días parecen domingos Es como mi peor pesadilla, esta huevada No Estoy intentando pedir por Raffi por primera vez Sí Ok, intenté hacer este pedido por Uber Eats antes Pero decía que yo estaba muy lejos del restaurante Porque no sé, estará que ahora vivo en la conchinchina Pero por Raffi sí me agarró Pero al inicio me decía que eran cuatro dólares hace rato Y después me dijo que eran tres dólares Después me dijo que eran dos dólares Y después Steven me pasó un amigo Me pasó el código Y tengo 50 dólares de crédito gratis Me salió gratis esta compra Así que Le pedí una hamburguesa a producción Que no sé si la vaya a comer Porque está dormida y no le voy a despertar para esto Yo básicamente no le he dicho nada Me pedí una hamburguesa Y me pedí un milkshake de Oreo O un Frosty de Oreo Tengo mucha hambre Entonces nada, son las 4 y 13 minutos Supuestamente el pedido demoraría en llegar Unos 35 minutos, 37 minutos Les voy a estar reportando A ver qué pasa y qué acontece Bueno y según esto ya lo están preparando Que por cierto, yo nunca he utilizado Globo Pero me imagino que es por todos estos temas Que todo el mundo está pidiendo O no sé si capaz que Globo esté dando un mejor precio Para el tema del costo de domicilio Pero no funciona Cada vez que me meto me dicen Por alta demanda no podemos procesarnos los pedidos No podemos, no podemos, no podemos Overeats también me dio problema Y si super easy, algo así Me dijeron que me descargara Pero tiene que sí Cuatro restaurantes y ya Que no me interesaba nada de ahí Y Rappi fue que agarró Actualización son 4 y 22 Y ya el Rappi llegó al restaurante Bueno, bueno, bueno El Rappi ya está llegando a mi casa No les puedo mostrar porque Les mandaría la ubicación de mi casa El técnico también Pero me cambié Bueno, recibí la pijama Tengo mis charlas de la calle Y mi mascarilla que está ahí Me siento realmente estúpida Estando tan emocionada Por una comida domicilio Como que sí voy a comer comida en externo A ver, se lo ha decidido Misión compleja Aquí llegó mi delicioso pez Ahora mi pregunta es ¿Esto lo tengo que desinfectar? Supongo que sí Eso que había puesto Que no quería Salsa de tomate ni servilleta Pero igual pusieron Y Me voy a hacer el número 1 Me voy a hacer el número 2 Y las Dos papitas Bueno, dejémonos de hablar huevonadas Y vamos a comer Me tengo purgaría Me siento una adicta ¿Sabes? Tengo como un mes sin tomar Coca-Cola Creo que primero me tengo que comer el Frosty Porque con el calor que hace Esto se va a terrestre Bueno, nunca he probado el Frosty de Oreo de Buendiza Sé que hay personas que odian esto Pero no hay nada más rico Que mojar una papita Frita En helado Yo pedí esta para mí Y esta para producción Pedí las Junior porque son las más baratas Y pa' qué les miento Ahorita estamos en modo ahorro máximo Ay, Dios mío Miren la hora que es Y recién Pude publicar el video Ay, ya salí de eso Por lo menos de ese video Pero ahora me tengo que poner a editar Los que tengo atrasados Pero literalmente Llevo todo el día en eso Por favor, si ven mis videos Denle like y suscríbanse Y compártanlo con sus amigos Porque esto me demora demasiado tiempo a hacer Bueno, chicos Como pueden ver Ya se hizo de noche Y yo todavía me quedo un poquito de Frosty Todavía de helado Yo bien pendeja Me comí como hasta acá Apurada porque se iba de ratillo No tengo un refrigerador Que parezco bien pendeja El resumen del resto de mi tarde Aparte de disfrutar estas delicias De Wendy's Que esto parece una publicidad de Wendy's Pero no, realmente no lo es De hecho Se me olvidó decirles Siento que la comida estaba muy salada O sea, la hamburguesa estaba un poco salada Pero las papas estaban súper saladas Las tuve que sacudir No sé si sea mi pedido O es que última Wendy's esté así Y un dato curioso Que a nadie le importa Wendy's era mi hamburguesa favorita ever En la vida cuando era chiquita Tengo muy buenos recuerdos de Wendy's Porque iba con mis papás Cuando estaban juntos Y jugaba mucho en el parque de juegos de Wendy's Y me encontré muchas cosas raras En la piscina de pelotas A los niños siempre se les caían cosas de oro Y yo tenía una suerte para eso Pero ya no Ya deben ser como las 10 de la noche más o menos Estoy súper cansada Porque me senté en la computadora Y me puse a editar así Como un gato loco Para terminar los vlogs que tenía trazados Porque si no Eso sumado con el trabajo Me iba a volver loca Edité tres vlogs Incluyendo este Este es el último clip Que le voy a poner Porque ya todo lo demás Es editado Entonces es como que Los voy a ir renderizando Y subiendo poco a poco Y ahora sí me toca descansar Quiero que me cuenten abajo en los comentarios Cuáles han sido sus antojos de cuarentena Porque obviamente Como estamos encerrados en la casa Y no tenemos la posibilidad Como de ir a comprar algo Y no puedo ser la única Que vive con antojos Adivinen qué No estamos jugando a las escondidas Segundo oídelo Así que bueno nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si te gustó este video Dale un like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Subo videos todos los días A las 12 de mediodía O al Ecuador En este vlog de la cuarentena Si tienes un amigo por ahí Que no sabe qué hacer Que son todos en este momento Recomendarle a este canal Para que se divierta junto a nosotros Y sígueme en mis redes sociales Como lo es Instagram y TikTok Yo te mando un beso enorme Y nos vemos mañana Con nuevo contenido Y ni siquiera me tengo que acercar A la cámara para taparla Simplemente hago así Y ya me fui